Un bebé es condenado a cadena perpetua en Corea del Norte. Comenzamos con el vídeo. Y es que un niño de dos años ha sido condenado a cadena perpetua en un campo de prisioneros de Corea del Norte porque sus padres tenían una Biblia en su poder. El Informe Internacional de Libertades Religiosas del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha informado que la familia y el menor fueron encarcelados por el régimen de Kim Jong-un. Además, en el documento citado por el medio Daily Mail también revela otros casos en donde se vulneran los derechos humanos en la dictadura de Corea del Norte. Uno de ellos data del año 2011 donde una mujer fue fusilada junto a su nieto tras ser acusada de practicar el cristianismo. También hay muchos más casos como otro caso de un hombre miembro del partido del gobierno que fue ejecutado ante 3.000 personas en el aeródromo de Heisan tras encontrarse una Biblia en su poder. En este reportaje también se da a conocer múltiples métodos de tortura. Hay testimonios de sobrevivientes que hablaron de la tortura de las palomas que consiste en suspender a una persona con las manos atadas a la espalda sin poder sentarse o pararse por días. La privación del sueño también es una de las técnicas que utilizan los agentes de Corea del Norte. En el año 2020, una mujer cristiana se quitó la vida luego de que le impidieran dormir durante días. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.